Estuve jugando Faceit Master de Prano Si, ta bueno Como carré en esa huevada boludo 30 de 10 terminé Después otra terminé 24 de 15 Otra perdí pero terminé 25, 22 Hubieras jugado acá en Steam así subía rango boludo 20 de 20 No boludo viste la comunidad hace que te digo si está 192.99 acá en steam y en el mercado está 292 así que si tenés 200 mangos comprarlo y vendé le vas a ganar 100 pesos más no no el tengo que querés te haces fumadanchero puto anda mal internet puede ser que ande mal internet a mí me decís puede ser yo estoy con los datos ay cigüeña pequeña maiqueña ¿pudiste ver más lo que te mandé o no seguís la página? ay me fijo estaba en otra cosa no tengo que seguir la página son dos creadores son dos creadores tengo que esperar que me acepte si no lo puse ahí si no lo puse ahí si no lo puse ahí ¿sabes que me la dropean a mí? que va a querer morir si te dropean uno te van a dropear otro ¿sabes que no? me tiraron como 4 danger son a mí a por eso la tiran por tirado son gratis bueno pero me la tiraron una cuando salía a 70 pesos de vender me tiraron un par más que valían 15 20 pesos en ese momento ahora está 13 por ejemplo que valían los creadores Abbey salió Y bueno, vamos con Abbey Abbey se gana o Abbey se pierde Abbey se gana o Abbey Abbey se gana o Abbey Abbey se gana o Abbey Hasta ahí Falta ermo galico que no acepta Te cagiste de nuevo, que asco Jeje boló Falta uno boló, ahi esta Te viene lluvia igual por esta noche creo Lluvia, nada que ver Quiero que te veremos Brrrrrrr Papaaaa The Scooby-to-Papaaaa Y el bum 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 El bum 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 Pudum boom 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 Squidpapa Oh, tiene aparatura ese aparatura Cerrado Cerrado Checking their enter point Squidpapa Papá Suelta uno, boludo Ahí está Se viene lluvia igual por esta noche, creo Ok, jadej Ché, no tengo mapas no tengo nada ahora No entiendo No entiendo ¿Cuánto lo llevan? Fuera, ven No, estoy viendo si se escucha bien sonido ¿Qué es lo que? ¿Se te cayó el TS o a mi me parece? Si se cayó pero no conecto Yo no tengo nada No me sale nada ni el coso Da F2, da F2 No tengo HUD, no sé qué pasó, desapareció No sé ni cuánta vía tengo, ni mapa, nada ¿Qué? Está re malteando Veo el tema después de reinicio Pero ahora ni gana Me da harta de jugar así, me da harta de jugar así Por lo menos tengo mira, es lo importante ¿Qué pasó? ¿Tiraron pausa? ¿Tiraron pausa? ¿Qué mierda pasó que no me empiece el juego? Sí, tiraron pausa Me voy a tener que hablar porque no tengo, no veo qué pasa ahora Sí, sí, sí Ay, voy a jugar sin HUD ¿Verdad? 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 ¿Por qué tiene ganas? ¿Despareces el ahora y la fecha, man? ¿Verdad? 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 ¡Verdad! ¡Verdad! Un fuera, un fuera ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Ay, mano! ¡Ay, mano! ¡Ay, mano! ¡Boda, mano! ¡Boda, mano! ¡Boda, mano! ¡Como un rampo! ¡Hijo de puta! Realiza, boludo, aprovecha No, no, dale, dale Yo juego así, boludo, estoy matando así Me jodan No hace tiempo Dale, anda, mata, boludo Se quedan dos Tres, te quedan Había uno en el laboratorio Uno ahí en rampa Y el otro Que está yendo, no sé Está abajo de poti Dale, boludo Tu amigo está abajo Hijo del espanto Ba, había una rampa Mano ¿Qué estás haciendo ahí, boludo? Te quedan dos Acá en poti uno Sí, el C4 ¿Dónde está? El tiempo ¿Dónde está? Está libre ¡Vale! Hicieron cualquiera, hola No, tienen como perderse un otro ahí, hola ¡Qué asco! Tengo 2.900 pesos ¡Move it, move it! Avanzó uno, avanzó uno Está ahí abajo ¡Ahí ven! ¡Ah, pero son re malos! ¡Vale, está hecho mierda! ¡Ah! ¡No, man! ¡Ah, los chabones! ¡Avanzó uno! ¡Te pegué dos cocos a cada uno! ¡Vale! ¡Vale! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Son un asco! ¡Sacamos o traigo! ¡Jugadores de mierda, una! ¿Qué va a hacer? ¿Vas acá? Ahí va a ser un... ...un eco más que esa cosa debe ser ¡Vale! 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 . 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 ¿Ya murieron todos? ¡Vamos! Ok, ahora si puedo jugar bien Cuando pasen por afuera Revisen bien porque son dos los que adelantan Se esconde uno en las cajas de roja o al costado En los barriles grandes No se han jugado 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 Un adulto No se han jugado No se han jugado No se han jugado No se han jugado Dupto, dupto No se han jugado No tienen un drop ney Ya van a pedir un drop-nib Batman No me lo voy a dar, no me lo voy a dar F*** Flash, f*** Ya dije, viste Pero esos flash que me tiran en la cara, boludo Lo veo y me tiran el flash en la cara Que petes que son, por dios Re magólico Un flash en la cara, los pelotudo Trenado Bomb ha sido plantado Enfile Esta acá, esta acá Las guerras ganan ¡Nos vamos a romper tu pequeño espalda! Diga me flashe a la cara en la cara Que modales me son Ah, rucharon todo afuera No le diga nada boludo, si no hablo, pero a tu, me tiras un drop? Te borraste No me conecto a te dice bro, no se que ando No se que ando play No use? Ay, bueno, no se a subir boludo Ah, mira vos, me cago esta en el garage No sabe subir, que asco boludo todo tranquilo no, aqui toque una que mordi no, yo no ve mas afuera bote vete 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 no, yo no ve mas afuera vete 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 tranquilo relajado porque se puede ir cosas vete 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 ah hijo de puta, se adelanto radio que asco, fue asi ahora vamos a ver como estabamos viendo antes, salia bien que pinche la juega asi ahora que no me encanta nada si bro todas las rondas rellenan afuera no se que le pasa a T.S. bro ahi habia un veracho se que era que habia una hoja pote el de pote se fue a rampa se fue rampa creo que se fue rampa Ok ¡Cocado! ¿Qué es el ca-? Anda a guardar si queres, no creo que venga No, no me importa Es un petardo Corre héroe, dale Se acaban moriendo, creo que van Más mal que no quedan 4 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 Estoy jugando compadre Ha revivido el verde bolot Ay no me importa La trola de mierda Maraco Es un pet bolot No, no Es el salto, es el salto en el pech ¡Pushan, pushan, pushan! Ay, Dios mío Aguenta ¿Que está ahí corriendo el lato? Ay, Dios mío Me encanta Ay, Dios mío Por favor, Dios mío No, 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 no No, no, no No, no No, no, no No, no, no Otro que no sabe saltar, que ah No sabe saltar, que ah Atrate, va uno por atras Atrate, va uno por atras Tenia pettine Retiraste vos ahi arriba No te pasa Ojo Ya te emote Arriba Ok sale mirando Te demoraste en reaccionar Sale mirando Que que te doy vida ¡Suscríbete al canal! 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 No es malo Ah, derrollaron arriba ¿Por qué esta con pistola, bro? Era buggy, cuidado Era eco Todos hicieron eco Todos hicieron eco, boludo, no ves? Soy el único que compraste Es que en la cuarta En la cuarta va a comprar, boludo Soy el único que compraste, boludo Pero por qué, si estos pibes no entienden, como saben No juegan Yo no saco AP ahora, boludo Ahora, boludo En la cuarta Nunca hice eco hasta la cuarta No, deja, boludo Voy afuero yo, boludo Las comand Hacen Tres eco Le tienen miedo un par de pistolas, boludo Y un par de MACDs, culiado Cuatro eco para esas, boludo Venga, boludo, yo hice eco, boludo Hay gente afuera Murió uno, murió uno afuera Murió uno, murió uno afuera Era uno solo afuera Se ve Abajo, menos 88 Murió otro afuera Eh, amarillo, no aporta, no aporta Buena, ya no sé Listo Listo, di, segura No, no Quedó uno, quedó Ufff Me derrobo todo, cada bala me derrobo, boludo Oh, yeah Qué decirlo, boludo Muerte, tengo, qué asco, boludo Generalmente eres al revés No, que generalmente el revés siempre era así, boludo El revés siempre era así, boludo El moquean afuera El moquean afuera El moquean afuera Uno, uno en silo Unido de afuera Hay uno con puerta, 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 puerta Amarillo, puerta en la puerta, en la puerta No, esa no, en la otra En ese sí Pasaron ducto Tanque, rompieron ducto, rompieron ducto, rompieron No, no No, no rompieron No rompieron ducto No, no rompieron ducto esta cerrado el de arriba aqui en gato de rompeducto boludo aqui en gato de rompeducto boludo aqui en gato de rompeducto no hay nada de... no hay nada de rampa que asco boludo sube en vete boludo sube en vete boludo que guarda boludo que guarda boludo este no puede volver tengo una operadora guarda 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 ese es un video si 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 ya fue son 3 si abajo tuya le vi la cabeza que casualidad que casualidad que casualidad que casualidad y sale el chabon mira ahora voy rampa 3 rampa 3 rampa voy rampa voy rampa voy rampa voy ramp Saint ajajajajaja este cabildo este cabildo este cabildo seria perdido estos cabildo el F90? adentro amarillo adentro amarillo que sale tirando hijo de mi puta este te escucho cuando agarraste lavaca cuando cerraste el puerta para mi es uno que esta cheatando no se bro son muy malos los nuestros y los pibes corren y se dieron cuenta que somos unos petes pero igual para mi esa es mi defensa que somos unos petes el prelín fecia boludo siempre me salí disparando en el press fire pero se acababa muriendo se acababa muriendo son tres en rampa y no matan uno no se ni como haces para tener 19 kills no se ni como haces para tener 19 kills ahhh 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 Sí. Y el otro dejó el AC-4 ahora. ¡Van B, van B, van B, amarillo, van B! ¡Hola! Ey, gracias por haber feo los dos días. Ey, gracias por haber feo los dos días. Pero tenés ahí a... atrás de la puerta, está. Tenés ahí a... atrás de la puerta. ¡Alar, amarillo! Buena. Esto es un momento de pegar. Perdón. El bomba ha sido defuso, el counter 2 ha venido Somos repetos los nuestros boludo Ah boludo, estoy cheeando el primero de ellos Te van todos por abajo Te van todos por abajo Voy Ya bajaron boludo Ya bajaron boludo A los mata nenito boludo Bajaron bajaron Dego Ah la tenes una ahí a la tuyo Buena no izquierda 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 a la puerta cerra la puerta, cerra la puerta cerra la puerta tirá el asmoke después ni donde estaba arriba acá ¿Me tiras una P? No me dejaste el ZAP en todo el mapa boludo Y si vas a poti no necesitas P culado Y si mira para mirar afuera boludo Si lo estoy viendo afuera Si lo sirve boludo, si yo jugué asi boludo Si bien poti mira afuera adentro boludo Una P para mirar a poti boludo No es el largo boludo Ah dentro adentro Una afuera Ah que asco petardo de mierda Que asco Como no lo mató antes boludo ¿Eh? Como no lo mató antes, me mató justo boludo Vete boludo Que jugazo boludo El ZAP no le pegan ni la pared de uno Ah que tienen le pegan ni la pared de uno Ah que tienen le pegan ni la pared de uno Ah ya me toque Ah ya me toque Ah ya me toque Y que van tres rampas boludo Porque son down boludo Mirá Tres rampas y mueren dos boludo Tres rampas y mueren dos Tiene el 4 Entra acá dentro No, te miro de afuera Menos 50 Era 1 nomás Ojo No, no, no El chabón se ensanio conmigo Me quería matar a mi a toda costa Y bueno, ¿qué le vas? Tirame algo, un M4 hijo de puta Devolvame el plata Así se sacó el ato Me pongo 90 algo, que busquen ¿Esa te sirve? Escaut boludo Seguidme 4 hijo de puta Me pongo 90, me das esta mierda Me pongo 90, perdón No, no, no Era 4 a 3, apreté 4 a 2 4 a 2 No, me caí encima de la c*** madre Me derrullaron, estoy hecho pija adentro Afuera no hay nadie Arriba no hay nadie Afuera hay uno hay Afuera hay uno hay Hijo de puta, dejo de ahí sale No hay nadie Están en eco, están en eco En eco, están en eco ¿Te pasó? Ay boludo, lo dejaste pasar culiado Si me empezó acá, tiro boludo Si me empezó acá, tiro boludo No hay rampa ¿Estás en rampa? ¿Estás en rampa? Si, estoy en rampa Estoy arriba Está adentro uno ya boludo Vamos a bicar Está adentro uno ya boludo Tengo un golpe ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Soy plantar o nada abajo? ¿Soy plantar o nada abajo? ¿Plantar o nada abajo o no? ¿O no? ¡No! ¡Acá está! Puro poca buena ahora ¡Cá nada más! El Head que le metiste? Rican Head que le metiste? Si, boludo Si, boludo Uh, sacaste AP, que culea Si, boludo, si ya tengo plata Ya recuperé Ay, disculpame, perdón Que asco, estoy jodiendo Doy lastima en este juego En el mapa, me has dicho Ay, es monkey pelorte encima Ay, es monkey pelorte No pasa nada afuera, pasa nada afuera Apare, apare Bajaron ya, bajaron Uh, no veo, no veo nada, boludo Ya bajaron eh Están todos abajo, están todos Bajen, bajen, dale, bajen, dale Flash, flash, flash Que timing, hay uno, ventana, 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 ventana A tu izquierda, ruben Am Laboratorio Me están ahí, ahí Tienes una en puerta y el otro no se Tienes una en puerta y el otro no se Tienes una en puerta y el otro no se Tienes una en puerta y el otro no se Esta es tan, básica la cosa Básica la cosa Básica la cosa Le tiras un fuego, ahí no plantas Ya salen todos de ahí a través Me mandan como a cabeza que querían que te diga, bro Es un asco Ustedes son remodóricos los chavos. Mira, estamos bien de nuevo. Mira, estamos bien de nuevo. Volvete, ya tengo AP. Te cubro. Pará, hay que ir a ver si va a arreglar. Hay que ir a ver si va a arreglar. Ya bajaron abajo, ¿no? Estoy yo, bro, bro. No. Ya van a parar, creo. Cuidado que van a parar. Por la puerta, por la puerta. Ahí, buena. No, no. Joder, puta. Pero avísame, eh, menos 80. Contra, contrao. Pero que hacen, mora. Pero si no me cagas, me dijiste puerta. Ya, shhh, cállate, cállate, cállate. Tiene Fuse toda, capaz que la gana, bol. Que la va a ganar al magólico este, bol. Que la va a ganar al magólico este, bol. Que la va a ganar al magólico este. Sabes que la pierde. Sabes que la pierde. Sabes que la pierde. Cantan para el Lord, dice. Cantan para el Lord, dice. Fuerte y... Sabes que no saben jugar, bol. No, nada. Nice, bro. Controterristas ganaron. Subir, tirar un fuego o lo mismo al ganado? Subir, tirar un fuego, lo mismo al ganado? Que objetivo, bro. ¿Qué te digo? Estaban cheateando los dos primeros Estaban cheateando los dos primeros Estaban cheateando los dos primeros ¿Qué te crees? ¡Hola! Estas loco wey, no man... Alguien está cerrando Alguien está cerrando La idea es que semannan ¿Es? Seguimos con suave Me llame y te... Tampoco Tampoco Incuadu... Tampoco Tampoco En... Tampoco El... Te... Tampoco Tampoco Te... Tampoco Tampoco PUNKA es RANCEOVICH Bueno, negro Bebecita Mace están acá cruzada ¿Querés que te lo invite? No quiero, ya estuvimos demasiado con un bot Ahora vamos a jugar con otro bot Víctor Renací La mente maestra . 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 ah 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 dale entra TS dale me queda reconectando eh CR lo volve a abrir y volve a abrir y volve a abrir CR lo volve a abrir y volve a abrir si es que ya lo hice capaz que tenga que desconectar internet y volver a conectarlo el aire no no con el celu pero no se porque bro tendrás pocas datos si no no te acomodí a llegar todavía ah 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 Dejame reiniciar todo el internet entonces, yo vengo Vamos a ver si se soluciona así Voy a reiniciar todo, Steam todo ¿Qué tiene que ver Steam, boludo? ¿Qué tiene que ver Steam, boludo? Y, qué sé yo, bro, se me va a desconectar lo mismo si reinicio internet, boludo Ah, está conectado al lote 28, si me había salido el lote internet nada que ver Con razón, Berri ¡Gracias! ¡Gracias! Suscríbete al canal d'al ARS de Mach inclina d'al sampai Recibiste el wifi poronga de mi casa, belonnose... ¿Y por qué sos medio paranga? ¿Por qué es medio paranga tu consola? Mi hermano se fue hasta Alta Córdoba ahora, viste, a buscar una hamburguesa De un lugar que venden ahí Y te las hace así como las fotos de los instagram, viste, que... Tienen como 5k en el chorrer, el queso cheddar, así ¿Lo conoces al lugar? No, no lo conozco, boludo Se fue hasta allá a buscar una, boludo Que dentro de un ratito te voy a mandar una foto No, ¿quién es este morro, boludo? No sé, déjalo, déjalo, me estaba invitando recién Ese Daksu yo lo conozco, boludo Estaba en Águila 2 antes conmigo jugaba Es un morrico ese Daksu, boludo ¿Por qué lo guardeabas? Porque es un morrico, boludo A ver, pon K3 Si yo lo tenía agregado, boludo, es un morrico Bolito Carrito Bolito Carrito Bolito Carrito Y es un morrico este, boludo No es un tranvención por nuestro No me entiendes Pues son autos mogólicos, boludo Y mete uno en un rank y si lo mismo, o no. Si está un rank en el chabón ese, o no. Son re mogaringos, son re pajaritos todos, o no. ¿Dónde pone este en el rank? Hoy estoy jugando con un chaboncito de tuñes. No subo más, boludo. Que juego de mierda. Me empato, pierdo, empato, pierdo, empato, pierdo, empato, pierdo, empato, pierdo, empato, pierdo. Es un pegue, te llegó a águila nomás, hijo de puta. Nunca más subió como gol. Mantala, boludo. No se puede decidir un rank de ese. No se puede decidir un rank, boludo. No se quien es. No se quien es. ¿Tú es un ranker? No, ni que crey que haga, boludo. ¿Me chupe? No, me chupe la puta. Eso me haría feliz a mí. ¿Quieres si a tu nadie o no? No, pero yo quiero que vos dejés tu niña de lado. No, porque sos re puto, boludo. A ver si a vos te re... Sos re puto, chabon. A vos te re gusta. No, a vos te la verga. No, a vos te la verga. Re putazo era ese. Te encantó, si lo agregaste todo. A vos te encantó, a vos te encantó si estabas ahí re motivada jugando. A vos te encantó si lo agregaste todo. Te reías todo encima. A vos también te agregó. No, no me agregó a mí. Yo no lo tengo. Ah, bueno, no sé. Pero a vos te quería culiar, te acuerdas que te decía punky y te decía. Y siempre yo me quedaba de reír. Te la quería poner toda el negro. Al cobre. Te la quería poner toda. También. Also. Hermanas mariposa. Decía que asco boludo. PINKY. No sé qué dijo el pelo todo eso. Yo con Celino soy pinky. Decía que asco boludo. Juego con todo un Ranked. Boludo dejate jode. Dejé Rank. Vaya que vamos a perder o no A veces la vida es dura bro Pero no puede ser boludo, no subimos más en este juego porranga En Faceit soy Dios boludo, Dios Faceit soy Tengo que ver como era mi clave nomás y podemos jugar después Si no te hace una cuantita nueva boludo Si pero yo tenia ahí en Faceit, tenia una cuenta piola boludo No se que me va a pedir otro mail o no Tengo otro mail boludo Yo te hago el amor bien rico y te tomo la mano Que carajo es esto boludo, me parece un siluato a 4000 pesos o no? Que carajo Te voy a empezar a ver Vamos Robi Vamos 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 Paul Vamos Vamos Quedamos Vamos Vamos Silbato, un pene con forma de silbato para que lo sople de paso? Ah no, es un aspirador eh culio La foto, como la habían puesto, parecía un siluato. Una aspiradora con agua. Tiene. Ah, debe ser un aspirador de esas que son con vapor, ¿viste? Son como tipo para planchar también. Tienen alfombras, todo. No sé, vale, pero... Bueno, eso. Tienen sillones, alfombras, todo, esas aspiradoras. ¿Qué es lo que hace? No, vale, vale. No, vale, vale. El rey Midas. El príncipe de Leonidas. ¡Hala, que me voló! ¡Hala, que me voló! ¡Hala, que me voló! ¡Hala, que me voló! Hago la colita bien rica. Digo, pero yo, rejecté aubuno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué mierda les pasa? Esto es Mogadorico, boludo, dejen de ver porno, hijo de remilberga. ¡No puedo, no puedo, no puedo, no puedo! ¡No puedo, no puedo, no puedo, no puedo! ¡No puedo, no puedo, no puedo! Estoy jugando, no puedo, ahora, espera un segundo, dejá encher los huevos. Bueno, me hubiera dicho antes a alguien jugar. Chaperota. Y bueno, y pedilo los lomitos y te los traen. y si es el de 2x1 no 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 es un reloj dos lomos dos lomos dos lomos si yo, ahora tengo reloj estoy jugando si le pides a pedir y lo molo a ver google google dos lomos se llama ruta 20 ahi tiene unas pizzas por metro boludo son riquisimas esta cerca de tu casa en ruta 20 boludo tiene un lomo de vetos ahi ahi esta el numero de la nota no 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 tuve que pedazo de vagarto que sos hijo de puta hola hola minera cara de dios encima nada entre la pizza era uno cuatro seis cinco dos dos seis cinco vaginal acá esta el numero de telefono si queres que ahi 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 ¡Suscríbete al canal! Viaje espectro. Viaje espectro. Viaje espectro. Para que lo pidáis Y que te armaste un I2 Con una 50-60 HD Radia Un Pentium 2 Se armó ese Te imaginas que se armó un Pentium 2 Me gusta la policía Música Y en tu law Es uno que me gusta ¿Qué te gusta de la cola? Yo te hago la cola bien rico y le pregunto ponga por qué te gusta la cola ¿Qué te gustan esas homosexualidades, bro? No te gustan esas homosexualidades Ah, ahora te voy a dar suerte Mezguqué Ah List Si No Cgunto Caos Cuan Cuan La Ay bueno que se cae, por eso le conseguí el lombro Me quería espadar hacia un mongolo ese Estoy adentro Adentro Ay yo también estoy adentro Eso soy muy homosexual Te gusta comer la banana Como la negra esa noche Que iba por la calle comiendo una bananita Ay bananito dulce Iba comiendo una banana en el medio de la calle Antes de entrar el boliche Que petarda Miro primero adentro No, yo estoy adentro No, yo estoy adentro Tienen que ir afuera Ah, yo estoy adentro Si boludo Que verga se ha llevado Es re mojón el chabón, pobre decir Es B, es B Vale Dale Dale boludo, que estás mirando primera Ah, son re petardos No boludo, me pasaron bajero Uuuu Se me laga todo Mirá el aroma el culo no sirve Vos te metiste al side No sirve Chupame el culo, boludo De que mirá Por lo menos de... Y si pega gea de culiado Por más que tenga un kilómetro Te pega gea de la USP, bro Si me moquearon, no pudiste ver nada Igual le agarraste entonces Le agarraste los tiros Vos te metiste al side, bro No estaba en side yo, boludo Metiste al side, boludo Te tiraste de arriba Estabas en side negro, te vi Si no me moría yo, boludo Nooo Viene en B de nuevo, parece Si, si, boludo Si, ve, ve, ve No, yo... No, no sirve que... Brancá, brancá, no te pongas loca, boludo Están todos tocados, boludo No, mira, 52, 48, 8 Y... 120 Uy, papá Así le vas a meter headshot Ay, papá Ahí está Lo tenés ahí atrás del humo Ay, me quedé sin pistola Me quedé sin pistola, boludo Ay, que fagueto Ay, que fagueto Ay, Dios mío Ay, Dios mío No, me rompí No tenía acá eso, mire No tenía acá eso, mire Escuadra, yo ¿Querés MP5? ¿Querés AP? No, bueno Me quedé sin por bombando Pero ya no... No te quedo Vamos a... Lo Aha Vamos a... Lo siento que viene acá, boludo Podr welcome Mierdas vienen aca boludo Están en el site Ah son remodores a veces 3 aca, 3 aca, que se yo 2 me aca boludo 3 aca Los mapas que vos ponés para jugar con el conocido Y si vos dijiste que los conocías boludo Ahora no los conocés Que coleado Si pero hace un montón que no juegan, ha visto que están en un ranked boludo El otro yo no los conozco boludo El Daxu conozco nomás Que hace Gente main Son todos por ahi Mirad somos 3 Mirad el enorme Bombero salio Bombero 2 Subiste aca Pero es medio amador y con el amarillo ese boludo Menos 90 al MK Quedate ahi boludo Yo estoy yendo por 7 aca Eh culo me sale disparando este pete Bueh boludo Bueh boludo Dejé tocarlo a 3 man Fondo fondo No muere ese boludo Menos 90 quedó que hijo de perra Son un asco boludo Si nos matan a uno estos guachos Me voy a arrollar adentro de nuevo Como un niño rata que sabe Cuantos van adentro Va a ser main, tenes main Uno solo Tengo uno larga Dos largas Hijo de Está reportado boludo El MK está reportado Me pega sin que lo vea bro Menos 60 el MK Ah, está chateando boludo No están chateando boludo Los horribles no es nuestro boludo Se quedan a FK en primer ronda Nos matan uno boludo En las formes ahí están chateando boludo Los horribles no son Los horribles no son Casi con un minuto Todos tranquilos Los horribles no son No, no, larga No sé qué hacen, mole No, que tosco Están todos muertos ahí Tocada la P Mira hasta donde lo deja pasar, boludo Ahí está, tranquilo ¿Hasta donde lo dejan pasar? T1 CT Primera se metió Uh, flash y malo Está listo Pida el tiempo Liga primero Guarda la P, boludo, no hay plata Tiempo, bro Pa' que viento el otro Estaba por un rincón de la casa No 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 estoy tiltea ya ni vos vas ahora Escuchate, tenia uno en fondo y uno en verde Pero boludo, estoy diciendo tenia uno en fondo y uno verde y sale viendo pa... No, pero a uno te digo, al otro le digo, tenia uno en fondo y uno verde y sale viendo pa cualquier lado, boludo Estoy con el papete por cubrir medio Bueno, me voy B boludo Se estan haciendo da pa, que quiere B boludo Tengo una B Paso? Paso en el fondo eh 2B Paso 3 Tengo un C4 aca ¿Cuando paso? No, 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 no Como no bro, estaba en CT, ya me paso por Liga, por B me paso Tengo un C4 boludo, tranquilo, tengo un C4 aca en B En medio tengo Cuidado a tu espalda, punca eh Decido que llegue a mi que está haciendo el otro viejo? Voy a dar eso a la bomba del otro No, te manco hijo de puta A 60 Pero te las quejé toda la ronda Lo puedo si quiero Tengo una acá Hijo de puta, menos 80, pasó 100 C4 No tengo ese 4 acá, boludo No se que hacen, a ver Si lo matas a ese, el que queda está menos 72 Fueron B, yo se Fueron Brava Otro pelota de maño, me pregunto No, 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 no No se que hace en bols Bueno bro, no se Si queres perder 16 a 0 decime me quedo afk Y pero que queres que hace, no maten uno Ustedes, no maten uno Dejate de joder No se que Pasen una No pasa nada todo el rato Arriba tren azul Ya ni ganes tengo que jugar 4 Salió bomberos Saca en fondo Menos 24 Bomberos Salió bomberos Nadia tenes fondo Si, si Se murieron todos boludo Que la mierda Joder después de jugar con pelotos Tengo que seguir jugando nosotros solos Y chao No 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 Va Ves вместе State Está Esp Invest Position Si 아� Eléctrica, eléctrica, bombero, pasando para Maínez Tengo una otra, acá en fondo Estaba apareciendo 7 de gol Ay culiao, menos mal que no me veo ¿Te fuiste? ¿No entré más? Tengo la sensibilidad para 300 DPD y estoy ocupando más 700 gols Nosotros somos Oscar Mike, agrega 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 Bien, bien, bien 8 de noción Sí, sí, sí Uhhh Se va, se va, se va uno Subió para arriba uno, y el otro no sé si está en side Están boludeando acá, boludo Baja nada Ven acá, ven acá, me tiraron un fuego, está plantado Oh, me has been planted Lombro Está a fondo, cobaso Madre boludo Nada boludo, le pegué a la mesa y se me cortó el internet Está arriba, está arriba Menos 27 ¿Cuánto? Me borré el counter boludo Menos 27 Buenísima ¿No se me borró el counter boludo? ¿Tení se instalado culiado? Tenés boy ahí en todos los cuerpos que tenés ¿Estás escuchando? No, no estoy escuchando boludo ¿Estás desfensando qué pasó? Nada boludo, no sé, no voy a poder entrar me parece boludo No sé que... Se borró el counter man, se borraron... 16 GB de juego en 2 segundos No sé como... Un juego en 16 segundos culiado Si te desconectas... No sé man... Eh... Sigo mirando a fondo Timmy ahora me dice instalar el counter, te mando una foto así que no te estés mintiendo boludo Cómo se puede borrar culiado, cómo se puede borrar man Te borró un juego boludo Dos... Salió bombero ¿Va a flash? Te he hecho mierda Tengo una a fondo la vez Te puede cerrar un juego boludo Estoy en coma Ah, ya va a pasar todo Ah hijo de puta, cómo pullean boludo Se borró el juego entero man... Este instalado acá en COSO y le doy doble click... Me dice instalar 11 horas, me dice Menos 22 La concha de la lora Ahí viene a fondo... Ah, me van a dar band de 2 horas ahora Band de 2 día culiado Tenés acá ahí Lendry Una eléctrica Una eléctrica Eh, no le pegan las balas boludo Si, boludo son una de arriba los otros chabones, no sé qué onda Tenés una eléctrica y el otro no sé dónde está Si, no sé Mirá dónde está la puta madre Eléctrica le dije, eléctrica Se dijeron eléctrica ¿Cómo tu hermano sabe dónde es el mapa boludo? Si, si, confundí Juliá, estoy volviendo boludo, así cuanto no juego Nah, boludo, yo no juego más con estos pibes, boludo Son... un asco para jugar Ah, boludo, juego... Solo en B y... Mato a los 5, boludo Vamos a encontrar algún de mierda Se ha instalado el CS, boludo Verá, verá Van todos en B ahora, boludo Vamos a morir, última vez rápido Tres acá, eh Menos 80 y uno el que me mató Viene, viene Viene, viene Viene, para mí que es B, B, B Sí, para mí sí Canta cualquier cosa, boludo Nagoro Plantaron verde Haz, corre, apurá boludo 1 en el humo 1-24, atrás Atrás verde Estoy izquierda Ah, el verde Ayúda a mi viejo Pero estaba flasheado, mano Eh, se me fue la bosta, boludo Ah, como esta perdido, pudo un laser, boludo ¿Qué hacemos? Sí, ponete descontada por ahí Vayamos todo, vea, así como hicieron, boludo Está perdido esto, boludo, no me voy a voltear ni un pedo 13-2, boludo Fondo Pará, caminá Eléctricas en nariz Chut Caí, joder, boludo Pero hubo un tiro, le tenia que pegar, boludo No, me parece desinstalado, boludo ¿Cómo mierda? Se habla el juego, ahora si le parece un puñet el mago No sé, bro, no sé, no sé, apreté el botón de reinicio, la mierda No sé que hice, boludo Encima tengo disco sólido, como para decir, bueno, se cago el disco rígido ¿Dónde estaba ahora? No, boludo No, ni idea Qué coreado Ah, listo, me dice encima no tenés espacio suficiente para volver a instalar el juego Ah Jajaja Lo voy a enseñar a tener una copia de seguridad por ahí Pero, bro, no tengo espacio, está instalado el juego, pero Steam no me lo toma ¿No ves que está el icono, boludo, en mi escritorio? Ah, y ese trackeo, mirá Ah, 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 mal manco de la mierda No me deja verificar caché, no me haces nada, boludo O sea, nice Pone la opción ahí donde dice propiedades Y... Usted tiene que salir Si, acá, archivos local y no me da, está todo sin coso, me dice Sin que? No me deja seleccionar nada, porque es como si no estuviera No, pones ahí como recuperar el coso, blud Secundario, propiedades y media Vamos, furioso fondo todo No hay nada que diga recuperar ni nada Y si ¿No te sale recuperar archivos? No Qué asco, boludo Hijo de mierda No hay nada Ahí está el número No sale nada Ahí está el número Fuebola, si me dan ban, no entro más allá Es que yo te creo que nos dijeron, bambu, no? No dijeron de cuánto tiempo, no dice Si 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 Está fuegando, fuegando, fuegando Me corre en todo hermano Una 48 a ver a 42 que bono solo bro veni plantada verde yiii bolio estaba mirad bol estaba el boot del san mierda no está acá en main capaz de ir a fondo está en main acá no te mostré en main a la derecha azul no te mostré en main no 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 arriba 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 a la derecha venias me fuese ahora esto es muy bien esta boludo de la concha de tu madre buen apellido buen apellido si con que plata amabólico no tengo ningun pd no tengo ningun pd encima el carnet cae de baño hace como una hora ahi el boot hace como 3 horas bolu creo que te lo desinstalaron el juego bolu los cheateros estos bolu que si yo viene uno en fondo corriendo eh al ladrillo deja de bolear ahi planta no se le venia en fondo no se le venia en fondo que se yo boludo que se yo boludo no entiendo nada viejo crete no pude instalarlo tampoco negro porque no tengo espacio boludo esta instalado el juego y me quiere meter otro juego arriba igual lo borralo boludo como lo borro si me dice instalar no me dice desinstalar pero en la carpeta borrala boludo ah por fondo esta onda boludo estoy diciendo que no me muestre la ubicacion es eh no entendes el problema boludo ah ya te digo cual es la ubicacion es es archivo de programa steam no se que steam no se cuanto dentro de steam sale csgo steam commons csgo o algo asi tech hey nah que le pasa a selenium boludo no se le borra el juego no se que anda a la mierda a mi me paso eso hoy boludo me puso a descargar Me fui a comer la mierda boludo, me dejo asi, todo roto Toma bomba, toma bomba Por fondo guarda No, no, esta en los dos eléctrica, esta en los dos eléctrica no, no, no no, 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 no Pui, no tu es lo que no le decas Toma bomba, me da las botas, me da las botas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!